Esa que yo conocí Que mi cariño le di Esa hoy anda por las calles Desplazando sus pesares Como un aire muy feliz Regala caricias falsas Y a todo dice que sí Se olvidó de la decencia Y perdió hasta la pureza Esa que yo conocí Y esa que yo conocí Ya no le quedan desunido Todo lo que ella ha vivido Lo bueno que ella ha tenido Lo ha vivido junto a mí Les extraña la sonrisa Desde aquí aprendió a fingir Una risa que agoniza Y agonosa que moriza Y esa que yo conocí Y... Y... Esa que yo conocí Y a todo dice que sí Des extraña la sonrisa Desde aquí aprendió a fingir Y una risa que agoniza Y a todo dice que sí Por el mutera Esa que yo conocí A todo dice que sí Yo la conocí en la calle Y le juro caballero Porque la saqué en el fango Y sin ella yo me muero Esa que yo conocí Esa que yo conocí Esa que yo conocí A todo dice que sí Punto nomás Todo se acabó Punto nomás Todo terminó Entre su y yo Esa que yo conocí Yo la conocí en la calle A todo dice que sí El amor y el interés El amor y el interés Se fueron pa'l campo un día Y así me pasó lo mismo Que el día no me mandaría Y esa que yo conocí Yo... Sí A todo dice que sí Ahora es que Voy a bailar con Pupio Música 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 Esa que yo conocí, a todos dicen que sí. Esa que yo conocí, a todos dicen que sí. Paso la noche soñando, soñando en tu amor. Tú no sabes cuánto te quiero, tú no sabes quién soy yo. Esa que yo conocí, a todos dicen que sí. Esa negra, esa negra tan bonita, que se pone aquí a grabar. Me la voy a llevar, a llevar de cáliz a maraca. Esa que yo conocí, a todos dicen que sí. Salsa en la calle. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!